Es el libro que llamé El interior del interior, que recoge mi obra de los últimos 20 años desde que me fui a vivir a Estados Unidos y me interesó volver y mostrar el trabajo acumulado que fue transformado en mi forma de trabajo y pensamiento con el desplazamiento a un nuevo contexto y además decidí incorporar ensayos de críticos y curadores tanto de Argentina como de Estados Unidos para generar como una especie de coro literario de alguna manera y de distintas voces que miren la obra desde distinto lugar. ¿Cómo fue el trabajo de selección, digamos de elegir qué pasaron en estos 20 años desde que te fuiste a vivir afuera y terminado en esto que es un libro pero que al mismo tiempo es una obra de arte? Sí, efectivamente en realidad mi formación yo estudié arte y diseño gráfico a la vez, sin embargo este fue el primer trabajo que hice en diseño gráfico, fueron cuatro años de trabajo intensos en la selección, en la traducción, en la edición y de tratar de generar una obra con coherencia que mostrara esa producción de 20 años. ¿Cómo va a ser la presentación? Informal y formal, seriamente tratando de explicar las ideas y de comunicar la experiencia y de compartirlo con Rosario que fue el lugar de origen de alguna manera, así que para mí era como un momento importante para hacerlo. ¿Qué es lo que querés, cuál es el objetivo, qué es lo que querés dejar con este libro? Por un lado era la sensación de generar un objeto y recupar un espacio físico, aunque no viviera en la ciudad y además generar puentes y diálogos con el ámbito local. Tiene también un formato muy especial, dividido, puesto en una caja de cristal, podríamos decir de alguna manera. Sí, me interesaba la idea de cuestionar qué significa el libro, si es el contenido, la memoria, la interacción física y entonces traté de unir todos estos elementos y además siempre me interesó la tridimensionalidad, por eso el gran volumen. Y las tres partes son como tres capítulos de alguna manera que hablan de mi transformación o de mi transición. Pasar los ensayos están en el capítulo 1 en castellano, en el capítulo 2 en inglés y en el medio hay una serie específica de ensayos que hablan sobre una trilogía de videoanimaciones que hice usando libros de audio para aprender inglés y castellano y es donde de alguna manera mis mundos lingüísticos colapsan y están en el medio. Después de esta presentación del interior, ¿qué es lo que sigue? Sigue la presentación del libro en Buenos Aires y después en el Museo Carrafa y después volver a Nueva York a hacer un trabajo, una colaboración que estoy haciendo con un bailarín en el Aldrich Museum en Richfield, Connecticut, de una muestra que se llama Contra la Pared que acabo de inaugurar y ese va a ser otro de los proyectos dentro de esta muestra.